Hola a todos, mi nombre es Verónica Uribe, soy fundadora de Echo by Verónica Uribe. Te damos la bienvenida a nuestro canal de YouTube. Nuestra misión es llevar el mensaje de esperanza de Jesús a través de cuadros hechos en madera, con mensajes personalizados con un estilo único para cada uno, basados en Deuteronomio 6 que dice Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas en el camino, cuando te acueces, cuando te levantes, atalas en tus manos como un signo, llevarlas en tu frente como una marca, escríbelas en los poses de tu casa y en los portones de tus ciudades. En nuestro canal encontrarás diferentes videos que te mostrarán lo que hacemos, cómo lo hacemos, talleres de enseñanza, videopodcast, entre otros. Además tendremos invitados que nos compartirán sus historias de fe, dónde serás edificado y te inspirarán en tu diario de vivir. Estaremos subiendo videos semanales donde podrás darle me gusta, compartir y comentar. Recuerda suscribirte y darle clic a la campana de notificaciones para que estés al día con todas nuestras publicaciones. Estoy emocionada y a la expectativa de verte en el próximo video. Suscríbete ahora. ¡Gracias!